Ay, como me tienen re mala espalda Hola chicos, sé que se suponía que íbamos al centro comercial hoy Pero tristemente me llamaron para una reunión en el trabajo Además, por favor pide la cena Para nosotros usando dordas Porque la estufa está rota No quemes la casa Mmm, tu mamá Jolín, con las ganas que tenía yo de ir al centro comercial Mamá, ya te vale, eh Si es que se tira todo el día trabajando Mmm, de verdad Ay, me deja solo y me deja con un montón de tareas Oye, Boxy, por cierto, no te irás a comer otra vez tu caca, ¿no? Por favor, eh Por favor, no te vuelvas a comer tu caca Te voy a poner de comer Por si acaso, a ver No tienes comida Por si acaso, por si te entran tentaciones A ver, la verdad es que No sé si a vosotros os pasa, chicos Pero yo veo una caca de perro y pienso Uy, a esto le pones un poquito de pan Y es como comerse una galleta de chocolate No, 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 que asco Que asco, no, no No, no, yo no pienso eso No, no pienso eso Bueno, pero a lo mejor No, 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 no Venga, Boxy, aquí tienes tu comida Ay, que le tenía que dar de comer Le tenía que dar el perro, vale Tengo que limpiar la chimenea A ver, a ver, ¿cómo limpio la chimenea? Sí, porque yo soy un desollinador Eh, tu amiga Jessica está en la puerta Uy, uy, chicos Es Jessica, es mi crash Oye, me vamos a divertirnos Me voy a la ciudad Así que será la última vez que te veo por un tiempo Oh, a ver Mi madre me ha dicho que Que tengo que hacer las tareas Pero es que estoy terriblemente enamorado de ¿Cómo se llama? Jessica, Jessica Eres mi amor Eres la persona por la que me levanto todos los días Bueno, en verdad me despierto por el despertador ¿No? Pero que venga así Entra, entra Yes También traje algunos amigos No No, pero No, amigos No, tú y yo solos Una cenita romántica No, hombre No, hombre Esto No Vaya gestor Ojo Mira, mira, mira cómo era Hola Oye, oye Pero yo tengo Yo tengo Mira, mira, mira Mira cómo estoy yo Padre mía Soy ¿Quién es Jessica? Oye, Jessica Espera Quiero hablar con Creo que Jessica es esta de aquí, la de la pizza Jessica Joder DJ's Cags Madre mía Madre mía El arte que tengo bailando De verdad que soy buenísimo bailando O sea, que tengo un arte Madre mía Dale, dale Dale Yo Yo No 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 Jessica ¿Qué has hecho? No Parece que tu televisor se ha rompido Se ha rompido Digo Parece que tu televisor se ha roto Ante todo ese baile Llama a un Uber Vuelve a Target Y compra una TV Date prisa antes de que tu mamá llegue a casa No Ay, Jessica De verdad Jessica Yo me pensaba que entre tú y yo había algo Veía unas miradas Unas miradas que Era posible Otra caca Veía entre tú y yo unas miradas Que 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 salían chispas Claro A lo mejor las miradas eran Las chispas eran de la tele Si, claro Claro Salían chispas porque Porque claro Porque la tele pues estaba rota Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a no sé dónde Y arreglar no sé qué Vale, a ver Espera, espera un segundo Un segundo Aquí Parece que tu televisor Llama a un Uber Vuelve a Target Y compra un televisor Madre mía Tengo que ir a Target Pues venga Vamos a Target Ay, qué triste estoy Verás Conductor de Uber Ya sé que a ti no te importa Pero Pero es que yo tenía un crash Que se llamaba Jessica Y ha venido a mi casa Yo me pensaba que era porque Porque quería tener algo romántico conmigo Pero luego resulta Que ha traído un montón de Oye Conductor Se ha quedado dormido Vale, tengo que comprar una TV nueva A ver A ver Pero si solo tengo 60 dólares Todo lo que he ahorrado Todo por culpa de Jessica ¿Será posible? ¿Cómo me la encuentre? ¿Cómo me la encuentre? Jessica, no Era broma Ah, no, no, no No es Jessica ¿Cómo me la encuentre? De verdad Es que no le voy ni a mirar Ni a saludar Venga Gracias, que tengas un buen día No, no De buen día nada De buen día nada Ay, me han estafado En el amor Nunca más volveré a confiar en una mujer Nunca Uy Hola guapa ¿Cómo te llamas? Vale, ya he puesto el televisor Ahora ¿Qué tengo que hacer? Limpiar la chimenea Tengo que ¿Dónde está la chimenea? ¿Dónde está? Aquí, aquí Limpiar la chimenea A ver Ay, de verdad Ay ¿Qué es toda esta caca? Pero ¿Pero para qué queremos chimenea? Si luego yo no tengo Oye ¿Qué está pasando? Ah Mientras le impiebas Debes haber movido la línea de gas Debes haber... ¿Cómo que gas? ¿Pero cómo va a haber Una línea de gas Dentro de la chimenea? Debes arreglar esta fuga de gas De inmediato Antes de que la casa explote ¡Oh no! ¡La casa va a explotar! ¡Voxy! ¡Vámonos fuera! ¿Voxy? Ah, no ¿Cómo? Encuentra ambas válvulas de gas Y apágalas Ojo Estos son el sótano de mi casa Oye, mamá Mamá Cuando llegues Tú y yo vamos a tener que hablar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tienes Un sótano? ¿Por qué tienes un sótano? Oye ¿Dónde están las válvulas de gas? No las veo ¿Dónde están? ¿Estarán arriba? Ah, que... Es que sí, que sí Pero que no sé dónde están ¿Qué es esto? Ah, que no puedo tocar eso ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a explotar mi casa? ¡Ay, qué va a explotar! ¡Ay, qué va a explotar! ¡Ay, qué va a explotar! ¡No, me estoy poniendo nervioso! ¡No, no, no! Mi casa no puede explotar ¡Madre mía! Es el peor día de mi vida ¡El peor día de mi vida! ¿Jessica me abandona? Ahora me da miedo tocar eso A ver ¿Aquí le puedo dar? ¿Vale? ¿Una? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Qué está ahí? ¿Y cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo? Pero... Ah, que tengo... ¡Ay, no! ¡Es imposible! ¡Ah, que me vuelvo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Ahora voy por aquí Bajo por aquí Bajo por aquí Ay, que tengo que dar toda la vuelta ¡Oye, eso está sucio! ¡Qué peste! ¡Qué peste hace! Vale, súbete por aquí ¡Vamos, que por favor! Que lo tengo... ¡Ay, no puedo subir! ¡No, no, 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 no puedo subir! ¡No, no, no! Vale, vale, subo por aquí Vale, vale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora tengo que ir para... ¡No! ¡Ah, que me da el gas! ¡No, no, 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 no! Que eso huele a caca Huele peor que los pedos de mi amigo Joey Que yo creo que es Benito escondido Que se ha cambiado la cara Sí ¿Vale? ¡Vale! ¡La activo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! He salvado la casa de una explosión ¿Viste capaz de cerrar el gas? ¡Oh, my God! Estaba cerca ¡Uf! ¡Uf, my God! Vale Vale Ahora tengo que pedir... Vale, pedir la comida es fácil ¿No? DoorDash ¿Qué pido? Eh... Una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa Vale Pedir Pero es... Es cena para mí, ¿no? Pedido ¿Necesitas pedir al menos dos artículos? Pues para mi mamá una ensalada Sí Pedido Gracias Tu pedido llegará pronto ¡Ay, menos mal, chicos! Lo he hecho todo Menos mal Menos mal Que soy un pro Porque... Madre mía, ¿eh? He estado... Su pedido se ha entregado Y está la... ¡Ojo! Que está la nevera ya ¡A comer! ¡Bien! ¿Tendré que esperar a mamá? ¿Has completado una tarea? No, no... Sí, sí, ya, pero no tengo que esperar más, ¿no? Eh... Ya, 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 eso me dijiste ayer Puntuación 22 ¿Eso que es que soy un buen hijo o que no? Tiempo total 18-29 Reinicios totales 0 Eh... Genial trabajo Terminaste el juego Ahora mira si puedes vencer tu puntuación anterior ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Que mi vida? ¿Mi vida ha sido un juego? Pero... Mamá Mamá, ¿dónde estás? Lo veo todo negro Mamá Mamá ¿Has existido alguna vez? Todas las tareas que he hecho ¿Se servían para algo? O no Creo Creo que mi vida es un videojuego Y ya lo he terminado Entonces me he muerto ¿Estoy muerto? O... 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 Claro, pero ahora le puedo dar a cerrar Y volver a jugar ¡Oh! Eso quiere decir que soy inmortal ¡Oh! 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 Vale, chicos, no Estoy de broma Estoy de broma Sí, vale Que no soy tan tonto O sea, quiero decir Sí, sí soy tonto Pero, pero no Solo quería deciros que Gracias por el apoyo que ha tenido estos dos videitos ¿Vale? Que me lo he pasado muy bien Y que, bueno Pues que dejéis vuestro like Que dejéis vuestro comentario Diciéndome si conocéis algún mapita de Roblox Que os haya gustado últimamente Y que pueda yo ahí echarle el ojo Y jugar para que... Bueno, para que lo veáis Y enseñaroslo Así que nada, chicos Un abrazo muy fuerte a todos Y nos vemos ¡Chao, pescado!